¡Ok! Creo que este cereal es nuevo Y por esa razón dije Bueno, vamos a probarlo Para quien no sepa que es Carlos V Carlos V es una compañía La cual siempre he visto Desde hace muchísimos años Prácticamente desde pequeño Que hacía chocolates Chocolates en barrita Y los cuales la verdad es que estaban muy buenos Y si no mal recuerdo eran económicos Pues sacaron su cereal Así como Nesquik tiene su propio cereal Pues también el Carlos V Tiene su cereal Pues vamos a ver que dice Aquí ya viene con lo de exceso en calorías Pueden ver que dice exceso en calorías Bueno, esto lo tiene prácticamente todo Y vamos a ver que tiene la caja Es de Nestlé Lo cual no estoy seguro A lo mejor el cereal Bueno, creo que Carlos V era de Nestlé Así que por eso no importa La caja se ve bastante cool Es de un kilo Esto creo que es más grande de lo normal Es de un kilo y medio Vean Es una cosa mórbida O sea, neta Es grande Es grande la caja Y se ve bastante bien Aquí está Carlos V Cereal de maíz Trigo integrales Sabor chocolate Edicionado con vitaminas Y minerales La verdad Bueno, aquí viene una foto Del chocolate Que digo que ellos producen Y aquí se ve el cereal Me recuerda un poco A Choco Crispis Pero como un Choco Crispis No sé cómo decirlo La compañía Que saca cereal Me recuerda a Sucaritas Revuelto de chocolate Creo que Sucaritas Hace mucho tiempo Sacó una edición limitada Donde venían Sucaritas Revueltos de chocolate Pues me recuerda Más o menos A esto Un poco más grueso Así viene la caja Por este lado Por aquí viene esto Que dice prácticamente Cereal Aquí vamos a verlo De este lado Y se conoce más Nuestro De un desayuno nutritivo El rey de los chocolates Aquí pueden ver Que dice esto Y tiene un QR Que claro Vamos a escanear De hecho Vamos a escanearlo Ahorita mismo Y esperemos A que se instale Mientras se instala Vamos a ver Aquí viene Bueno Que es de Nestlé Vienen los ingredientes Que dice harina de maíz Lo que había leído Información nutrimental Cosas no tan importantes Y pues prácticamente Esto Por arriba viene Pues granos enteros 17 gramos de porción Fecha de consumo Bueno El vencimiento Aquí dice como se abre Aquí dice básicamente Y por atrás Pues nada La verdad es que Lo mismo Ya nos abrió La aplicación de QR Vamos a ver Que dice Ahí Me detectó Ok Vamos a ver Nos abrió una página web Yo digo que es una especie De guía Ah nos abrió en Facebook Ah mira Si está cool Llegó un etiquetado diferente ¿Ya lo conoces? Por negro En forma de octágono Que indican Cuando un alimento O bebida Es alto en ciertos Nutrimentos como Exceso de calorías Azúcares Grasas saturadas Grasas trans O sodio Además Yo pensé que Iba a ser algo También ahí No sé Alguna tontería Y pues no No fui el único Déjenle los comentarios Para que vean Hay un comentario Que dice Abrí el QR Esperando un descuento O un premio Yo también Y pues te mando un video Explicándote Que es La verdad No me esperaba Tampoco un descuento Simplemente me esperaba No sé Una especie de guía Que te diga Hey Un PDF Donde explique Que es Un desayuno Nutritivo Como aquí lo dice Pero al parecer No es así Así que bueno Vamos a hacer El unboxing Que aquí dice No sé Aquí se abra por arriba Vamos a abrirlo Solo viene probablemente El cereal El cereal Como digo Es muy grande Ah Se ve muy rico Ya es todo lo de la caja Ok Tampoco esperaba más Es un cereal Tampoco es como Que les van a venir Un instructivo Para comer cereal Es esto Vean Se ve como Un sucaritas Revuelto en chocolate Vamos a probarlo Vamos a ir por el plato Y vamos a ver Si está bueno O realmente no Aquí está El plato Y aquí está Pues la leche Vamos a hacer esto Para acá Vamos a servir el plato Y veamos si está bueno Yo creo que sí La verdad Chocolate Al final de cuentas Carlos V Siempre ha sido Una marca buena Entonces tengo fe En el cereal La verdad es que El cereal es muy muy Bastante económico Para hacer de un kilo y medio Está en 120 130 pesos Está bien La verdad Entonces pues Vamos a abrirlo Procederemos A servirlo Aquí está el cereal Vamos a probarlo Así solo Obviamente lo vamos a probar También con leche Pero vamos a ver Si está bueno O no Mmm Sabe diferente Es un chocolate Diferente Pero sí Está bueno Yo digo que con leche Sí complementa Mucho el sabor Vamos a ponerle leche Y veamos Qué tan bueno O qué tan malo está Está un desayuno Por cierto Este sí es mi desayuno Así que Le doy un punto No he comido Así que sí tengo hambre Y se ve bastante bueno Te digo Está bueno Simplemente que yo creo Que con la leche Sí va a complementar El sabor Para que esté Como un cereal Muy rico Vamos a probarlo No sabría decirlo Porque no sabe A chocolate Estilo Nesquik Ni a estilo ChocoCrispies Es un chocolate Diferente Sabe a cereal Sabe bueno Yo diría que sabe un poco A este cereal Donde son galletas El chocolate Que tienen esas galletas Sabe un poco a este Lo cual está bueno La leche ya se coloreó Esto es pura tinta Vean La leche ya se hizo De otro color Vamos a probarlo Y la verdad es que Está bueno Digo al final de cuentas Es Nestlé Y el cereal No va a ser malo Déjenmelo a cabo Y voy a dar Mi conclusión final Bueno Pues ya me acabé El plato Aquí pueden ver Que quedó la leche Un poco chocolatada En conclusión Voy a explicarlo Y Creo que tiene Bastante Buena pinta La verdad es que el cereal Es bastante bueno Como digo El cereal No es tan caro Es caro Este entre comillas Porque es de Un kilo y medio Aquí pueden ver Que dice Que es de un kilo y medio Entonces Por esa parte Es que el cereal Cuesta más de 100 pesos La verdad es que No tengo ni idea Si este cereal Vengan en medio kilo O no sé cómo Y pues haya unos Más económicos Como digo El sabor es bastante bueno Es diferente al chocolate No es como este cereal De Choco Crispy O Nesquik O no sé Que otro cereal De chocolate Exista Es un chocolate Con un sabor Bastante Bastante diferente Pero la verdad Es que está muy bueno No sé si a todo el mundo le debe gustar Porque digo Es un sabor diferente La verdad es un chocolate Es chocolate Pero no sabe Demasiado Demasiado Es raro La verdad es muy raro Pero la verdad es que sí Está bueno No voy a negarlo Es Nestlé Al final de cuentas Carlos V Claro que va a estar bueno En fin Mi conclusión Es que lo recomiendo Si lo llegas a ver Y tienes antojo De probar algo nuevo Pruébalo La verdad es que está bastante bien Tengo ganas de hacer otro Pero no sé si todavía esté Y es el cereal Que creo que sacó La compañía Que sacó No recuerdo Cómo se llama Pero era una Que sacó De pan de muerto Y de pan de No sé Algo de esto No sé si todavía está en las tiendas Voy a buscarlo Y si veo que les gusta la idea Probablemente Igual traiga un video Probando ese cereal Porque me parece curioso Creo que sí es edición limitada Igual voy a probarlo Y bueno Espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte Si no estás Yo soy Alejandro Pulido Y ahora sí Hasta otra No olvides suscribirte